¿Qué tal compañeros? Seguimos en Chicago, esta pequeña semana de partidos que no cesan en Estados Unidos y me he venido al Millennium Park, uno de los sitios más emblemáticos de esta preciosa y monumental ciudad donde se unen los rascacielos con lo último de la ciencia y la tecnología. Estamos en el fin, el famoso monumento en este Millennium Park, un sitio precioso que aúna todo lo que es la tecnología con la ciencia y lo más interesante, un sitio lleno de espacios verdes donde los ciudadanos de esta preciosa ciudad revienen también a pasar sus momentos de aire libre. Importante el partido y entramos en profundidad ya para hablar del Rayo Vallecano, el rival de esta semana, un rival que viene a hacerlo muy bien ante el Valladolid y muy mal ante el Elche. Un equipo de Iraola que ya el año pasado conocimos en profundidad, sobre todo la banda de Los García, muy importante en verticalidad, en potencia y en finalización y también el centro del campo. Un equipo de autor, Iraola ha conseguido irmanar con las piezas correctas un fútbol vistoso, agresivo, atrevido, pero eso, estando el Real Betis-Balompié delante, no va a tener mucho sentido de analizar en profundidad porque lo más importante es el Betis. Nuestro equipo, nuestro momento, es el escenario para que vuelva a reducir ese fútbol de posesión, de control y lo más importante siempre, hablando del Pellegrini, de ir a ganar desde el minuto uno. Venticalidad por las bandas, los laterales y ese centro del campo que une la parte técnica con la parte táctica, intentando encontrar un equilibrio para volver a conseguir 3 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!